Es el chavalillo que ha retado a tour, un zorro ronado. Mirad con la cámara. ¡Hola! Venga, vamos allá. Y ya me ha ganado un niño de 5 años. Menos. ¿Te ayudas? ¿Cuánto tienes? Un chaval de 8 años ha ganado uno de 18. Tengo 10 años más que tu tío. De mayor vas a un monstruo. Corta ya.